Me alcanzó su ángel gris Desde su espalda dormida Y en sus jazmines no Ni el camino por cura del infierno Le bastó sonreír Para salvarme la vida Y perseguí su son Con el antojo de volar en su cuerpo Y al final me asafuego lento Sin piedad Pestañeando un cuento Si me arranca la verdad Antes que la ropa Y me siga a revelar Que me des el cielo Un cuento de la libertad Que me imprime en los huesos Que me imprime en los huesos Soy yo mi animal Y puso tibia el invierno Que se sacrificó Para entregarme su apreciado amuleto Y me siga a revelar Y me siga a revelar Que me des el cielo Y me siga a revelar Un cuento de la libertad Que me imprime en los huesos Te encuentro en la brisa Te veo tan loca Trae tu sonrisa Con el antojo Un cuento de la libertad Que me imprime en los huesos Que me imprime en los huesos Te encuentro en los huesos Que me imprime en los huesos Gracias